Adiós, compadre, vamos a enviar eso de los corridazos solicitados Kikil K no lleva por nombre, enviamos eso, guis Y suena el chile con pabuchi y pura décima bando, hijo Quiero que tan caro pudiera salirme Que a mí salí, no salí raspado Pero tan caro pudiera acosar, me mancharé las manos Si ya estoy entrado, tiempo a tiempo y se pasa volando Solo al que recuerdo que ni casquillos quemados No manda más al cachorro de tigre, se para leyendo el hijo a ese legado Se cuenta el milagro pero no es sano Me he preparado, me quedo callado Con la cadena rompemos candados Pero aquí el mandado quedó bien logrado Ay, no más, chico de los penuchinos Ustedes dicen que hay que hacer, estamos preparados Para lo que se ocupa, estamos parejitos Y notamos mucho para dar resultados Y así suena la décima banda con que van Claro que sí, viejo Ahora ya se recono Sabes que hay cosas buenas, también cosas malas Ya tengo mucha maña cesando en la mafia Ya tengo buena sangre, no importa el terreno Aquí nos paramos y estamos parejos Y mi compa, tu cariño será Siempre estuviste admirado y eso lo agradezco Pero no se apaga, si el carbón es suelo Mirándose unos gotes pa' prender el fuego A la luna blanca tu quiero en asalto No es el regalo a la gente que extraño Mis hijos y mis padres, mis primos y hermanos Amigos quisieres al área tomando Y escuchar retomar la tambora Que suene por todo el rancho como acostumbramos Y que me llevó, como bristaba sin tiros Arma preferida de Kiki el Caro